Desde el nacimiento, los bebés tienen un hábito intestinal que es relativamente frecuente. Generalmente en los primeros días de vida hacen deposiciones casi que constantes con la alimentación. Ya después de que van pasando los días, estas deposiciones son menos frecuentes. No se hacen cada día, a veces incluso puede pasar uno o dos días sin hacer deposiciones. Usualmente cuando los bebés son alimentados con leche materna, estas deposiciones son mucho más fáciles, son más frecuentes, hay menos cólicos. Entonces es una alimentación un poquito más confortable para los recién nacidos. Es muy importante tener en cuenta que después del primer mes de vida, estas deposiciones no son tan frecuentes, a veces se demoran un poquito más. Hay que estar un poquito atentos a la consistencia, que no sea dura, que la deposición no sea un bolo fecal duro que le genera disconfort. Y es cuando tenemos que pensar que hay que asistir a nuestro médico de confianza. Ya cuando empezamos la alimentación complementaria, después de los seis meses de vida, estas deposiciones, como empezamos a ingerir alimentos, entonces empezamos a usar alimentos a nuestros hijos que son, tienden a constipar algunos alimentos tipo pera, manzana, tienden esas deposiciones a veces a ser un poquito duras. Entonces tenemos que estar pendientes de lograr tener un equilibrio en el alimento que genere constipación y que de pronto nos ayude a que esa consistencia de la materia fecal sea más blanda. Si tenemos alguna duda, si tenemos alguna inquietud con respecto a las deposiciones, si es normal o no es normal, pues vamos a estar atentos para que agentes tu cita. Te acompañamos con amor.